En los controles realizados por parte del Cuerpo de Agentes de Tránsito ante el Decreto 622 del Día de Sin Carro y Motocicleta fueron extendidas 93 órdenes de comparendo a conductores que no acataron el decreto. Asimismo, estas 93 órdenes de comparendo fueron inmovilizados 32 vehículos automotores por no cumplir el decreto de mención. Importante aclarar que a la comunidad estos comparendos se realizaron de 7 de la mañana a 5 de la tarde el horario que tenía como previsto vigente para el decreto del Día Sin Carro. Asimismo, durante este mismo periodo de tiempo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde no fueron reportados accidentes de traje de la capital del Casanare solamente tuvimos dos reportes de dos eventos pero fueron solamente daños materiales de vehículos que estaban dentro de las excepciones es decir, un vehículo de servicio público individual con un motociclista mensajero y dos vehículos de servicio colectivo. Entonces, ese es el balance que tenemos para este decreto tan importante para el Día de la Movilidad Limpia en la ciudad de Yopal. Señor Comandante, ¿cuál fue la excusa más recurrente en estos 93 comparendos que se impusieron en el día de hoy? Bueno, de estos 93 comparendos, a hacer un llamado aquí a atención se realizó la orden de comparendo a dos funcionarios públicos de la Administración Municipal quienes lamentablemente no quisieron acatar el decreto emitido por el señor alcalde se les generó la orden de comparendo, la inmovilización del automotor importante aquí hacer énfasis en esto que me parece muy importante es que el Código Nacional de Día se aplica para todas las personas independientemente de que sean funcionarios públicos o no. Una de las cosas más recurrentes era que no sabían del decreto pero pues gracias a ustedes se dio una amplia difusión del mismo donde pues se logró llegar a muchos lugares algunos de ellos sí realmente venían en tránsito por la capital del Casanare otros venían a hacer algún tipo de mantenimiento aquí a los talleres de la ciudad pero se les generó la orden comparendo y se subsana la inmovilización no porque no se pueda dar ella, sino porque no contamos con los medios técnicos es decir, las grudas para generar la inmovilización de todos los automotores. ¿Cuánto fue el personal precisamente que estuvo en las calles durante estas horas? 16 agentes de tránsito estuvieron operativos durante todo el día de 7 de la mañana a 5 de la tarde en cumplimiento a este decreto de la movilidad limpia de Yopal. ¿En un sector especial donde se impusieron más comparendos que otros lados? Días principales de la ciudad estuvimos con la carrera 29, carrera 23, carrera 20 calle 30, calle 40, calle 50, calle 24 también fue donde se generó el despliegue en esta ocasión no se instalaron puestos de control se realizaron patrullajes por la ciudad de Yopal identificando estos conductores que, digámoslo así, responsablemente pues no acatan el decreto mencionado por el señor alcalde. ¿Precisamente su comandante, ¿cuánto es la multa para estos infractores el día de hoy? Ese tiene un costo de 15 salarios diarios vigentes recordarle también acá a estas personas que cometieron esa infracción que tienen 5 días hables para pagar el 50% del valor total de la multa o 20 días hables para pagar el 75% de la multa siempre y cuando accedan a un curso pedagógico en las entidades que están habilitadas por el Ministerio de Transporte. ¿Realmente son productivas estas jornadas su comandante de acuerdo con el balance entregado el día de hoy? Pues es productivo en el sentido de la movilidad limpia si de pronto muchos de ustedes notaban las calles estaban un poco más despejadas el ruido fue bastante o se mitigó bastante en la capital del Casanare entonces es productivo en ese sentido, en el medio ambiente y evitar de pronto un poco la contaminación en la capital que sin duda alguna pues ustedes verán que es tanto calor o esos calores que hay son producto de la misma contaminación y el cambio climático que estamos presentando no solamente a nivel mundial. ¿Y en el tema de siniestralidad vial su comandante también disminuyó esa cifra diaria que ustedes atienden? Sí, claramente, como lo he mencionado, únicamente fueron reportados dos eventos de estos eventos únicamente daños materiales entonces una reducción importante en materia de siniestralidad vial muy positivo el balance que les entregamos hoy en materia de siniestralidad vial en tema de movilidad limpia también bien importante hacerles de pronto un recuerdo de lo que viene el jueves y el viernes en temas de seguridad vial y de la Semana Nacional de la Seguridad es que el día jueves, mañana vamos a estar en la gobernación en horas de la mañana realizando unas actividades de prevención enfocadas a las personas en condición de discapacidad asimismo en la tarde en unicentro se van a realizar unas actividades de prevención enfocadas también a los conductores de motocicleta el día viernes en el Parque Ramón Onato y en el Parque Resurgimiento todo esto en el marco de la Semana de la Movilidad Segura programada o liderada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial ¿Cuánto se hacen estas actividades? es una vez al año esta semana de la movilidad segura y la movilidad limpia es una vez al año siempre la última semana de septiembre la primera de octubre a nivel nacional es decir que esto se está realizando en todo el país Yopal lo determinó, lo tomó para el día 27 de septiembre pero a nivel nacional se despliega esta misma actividad el día no carro y no moto ¿Su comandante se ha podido establecer que antes de iniciar como la jornada de 7 de la mañana ya había una ocupación en las instituciones oficiales alrededor de vehículos ya estacionados? ¿Eso es un indicador de que se está ocupando el espacio público en forma previa y son los funcionarios oficiales? Efectivamente, pues digamos que muchos de ellos madrugaron no optaron por el transporte alternativo que sería el servicio público individual la bicicleta es que muchos de pronto no hicieron caso a esta recomendación quizás de pronto a mediodía se quedaron en sus lugares de trabajo no salieron en sus vehículos a almorzar pero si el llamado a que sean partícipes de este tipo de actividades utilizar la bicicleta, el servicio público individual y fomentar otros hábitos o estilos de vida a la hora de transportarse o movilizarse del trabajo a la casa